¡Suscríbete al canal! 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 Ok. A ver, tenemos la MT Protect. ¿A quién nos interesa enseñársela? Esa es la pregunta, porque claro, la he comprado yo muy contento, y luego a lo mejor ¡Ay, tengo un montón de MTS, eh! Si me olvidaba. Vale, Protect la aprende todo el mundo ya sabéis, esto es la MT que vale para todos La pregunta es ¿Quién nos interesa? Goga ya lo sabe ¿Pablo, a lo mejor? Vamos a ver qué aprende Pablo, chicos Sombra vil, ida y vuelta Voy a quitar ida y vuelta Quitamos ida y vuelta. Puede llegar a ser interesante ya, pero Protect puede ser mucho más clave, ¿vale? Protect siempre está ahí te puede salvar de muchas movidas y siempre viene bien ¡Moya! ¿Tú qué tienes, compañero? Bote, refuerzo Cara Antonia y Aquacola A ver, Bote nos ha salvado de algunas cositas, ¿eh? Bote Al final tener cobertura de tipos puede ser bastante interesante así que de momento no te voy a enseñar Protect, me sabe mal pero creo que eres un buen tanque no te hace falta Ghost, a lo mejor sí que le interesa Vamos a ver, Ghost ¿Tú qué tenías? ¡Oh! Vale Quitamos brillo mágico o Danza Pluma Voy a quitar Danza Pluma Sí, porque tengo un Intimidador al fin y al cabo puedo rotar con Intimidador y el Protect siempre viene bien si hay que instalear algún turnito o jugar con esa capacidad Yo creo que tres Protects está bien, ¿vale? Tres Protects yo creo que ni tan mal Y con esto vamos para allá ¡Hola, Crack! No te das ¿Eh? Creo que podías luchar Que sí, que sí Venga, vamos allá Primer combate del gimnasio Gimnasio Humberto Hola, Humberto ¿Qué hace usted por aquí? Hipópotas y Cofagrigus Ok 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 Cuidado, ¿eh? Cuidadito Nivel, nivel, nivel chorro arena de Hipópotas Esto nos va a dar problemas No lo sé A ver, Hipópotas 35 Ok Pues no está Fulevolved, ¿eh? No está Fulevolved Y eso no me mola Nos quitamos a Hipópotas Y voy a hacer Aquacola ¿Qué era mejor? ¿Aquacola o Carantoña? Da igual De hecho son iguales, tío Son malditamente iguales Pues Carantoña que puede puede bajar el ataque Disparo certero Let's go Lo matas, ¿no? Inteleón Inteleón está a nivel 35 Pum Pa' tu casa ¿Igual me he pasado de nivel? Creo que no, ¿no? Es que el gimnasio está a nivel 41 Es que la cosa es la cosa, ¿vale? Mi asunto es de nivel en equipo Carantoña No vamos a comer Carantoña Lamentable Lo sé, lo sé Lo sé, lamentable Momia Que nos pegamos Ya lo sé Esto es bastante Uh Por un momento Me acaba de dar un microinfarto porque no me acordaba de que yo era tipo fantasma Eh... Cuidado, ¿eh? Cuidado con estas cosas de las formas galar que nos vamos a reír poco Venga Eh... Creo que aquí Infortunio entra muy fresco Y... Carantoña otra vez No lo falles, ¿eh? Moya Moya Confío en ti, ¿eh? Infortunio Debería matarlo Debería matarlo Ahí lo llevas Cofarigos Pa' tu casita, hermano Let it go Let it go Let's go Let's go Va Siguiente Creo que ya no hay más, ¿no? No saco más Pokémon Se acabó Bien Pa' Yee Juhu ¿Lo tenemos? Madre mía ¿No seré yo el experto de los puzzles Pokémon? Madre mía Mi joystick funciona a la perfección Vale, 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 vale Pasamos por aquí Bueno Llamadme puto amo Llamadme Crack Llamadme mastodonte Pero llamadme, por favor Llamadme Porque si no, no ¡Uh! Se me ha olvidado cambiar de Pokémon No pasa nada Creo que podemos bien Ahora falta intimidar No lo creo Adriana No sabemos lo que eres Reuniclos y Miaustic Ya sé que fallan los textos, ¿vale? Es que es algo que no consigo arreglar Es lo que hay Viviremos con ello Ok Ambos débiles a tipo fantasma Me da más miedo Miaustic que Reuniclos Así que Eh... Carantoña Por si acaso No, lo matas seguro, ¿no? Infortunio Yo creo que sí Miaustic no tiene mucha defensa Creo que explota, de hecho ¡Bum! ¡Bum! Pa' tu casa Easy peasy Y ahora al otro va a caer tal cual De hecho se va a llevar un Carantoña de regalo Por favor Que... Que... Que no ¡Uh! Pantalla de luz Ojito, ¿eh? Ojito que se vienen las pantallas, chavales Infortunio Carantoña Y yo creo Que debería morir No del infortunio Pero con la Carantoña igual sí, ¿no? Ahí está el Carantoña No lo falles ¡Dos falladas seguidas! ¿Pero esto qué es? Y encima me mete el reflejo Bueno, da igual Porque muere ahora En terribles sufrimientos Podría haber hecho sombra vil ¡Bah! ¿Qué más está? Esto por aquí Esto por allá Reuniclus Crack Mastodonte Fiera Pichón A tu casa Hasta luego Ok, 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 ok Subditos De momento sencillotes No me han sacado legendarios No me han sacado nada complicado ¡Uh! ¡Moya! ¿Hay más combates? Dime que no Dime que no Porque si no Moya está cancelado Vale, menos mal Menos mal Que no hay más combates F en el chat Pensaba que este era el tío Que te... Doble shiny Cuidado Cuidadito Vale, Moya va a subir de nivel Así que Moya lo voy a usar Pero Pablo puede que no suba de nivel Voy a intentar Voy a intentar que no lo haga Vamos con Goga Creo que Goga aquí tiene mucho que hacer Cuidado con el Talonflame Pero bueno, intimidamos Y Carantoña o Aquacola Aquacola al Talonflame Moya va a subir de nivel Así que Moya va a estar cancelado ¡Ah no! ¿Qué coño? Que está al nivel 41 Soy retrasado Si justo lo he puesto safe Para que no pase nada Me he rayado Me he rayado chicos Me he rayado No, no, no No pasa nada No pasa nada porque suban de nivel Porque es verdad que Está a nivel 41 el líder Joder, no a nivel 40 Soy... No, no Llámadme retrasado directamente Ya, ya Ni tonto Ni crack Ni mastoonte Retrasado Si corrayo que no me afecta Soy un dios Vendetta ¿Para acá? Cuidado con el tipo volador de Talonflame ¿Ha sido intimidado? Yo espero que no me mate Acróbata Talon Talon Vale, de locos En el pecho chavales En el pecho Vendetta Lo va a disfrutar ese Musarna Lo disfruta Lo disfruta Vámonos Aquacola Y este doble Shiny Yo creo que va a caer En el siguiente turno Con Vendetta Claro Ahora no Todavía no Todavía no A ver que hace ese Musarna Cuidado, eh Ahí está a nivel 41 No pasa nada, chicos Porque el líder está a nivel 41 ¿Vale? Justo lo hemos dicho Rizzo defensa He dicho que morías en este turno Musarna Hazme caso, por favor Vendetta ¿Cara Antoña? Yo creo que sí, ¿no? Ay, que va Vendetta No lo voy a matar Porque el hijo de Perry Se ha subido a la defensa Pero ahora Un cara Antoña Yo creo que Debería matarlo, ¿no? Y sí Claro que sí GG Chicos Vamos A por ese Líder de gimnasio O Eddy Te espero Con la cara destapada Con la camisa afuera Chavales Uno besos uno Sin camiseta Vamos allá ¿Cuál va a ser el lead? Pues yo creo que por los viejos tiempos Por los viejos tiempos Eric Vuelve a ser un lead Que además tiene sorpresa Y eso viene muy bien Y Pablo Pablo y Eric Son número uno y número dos ¿Vale? O sea, número uno y número dos Yo sé que Moya Es como Uno muy top De la serie Pero es que Lo siento O sea, lo siento Misión completada Let's go ¡Wow, Eddy! Qué guapo, tío De color rojo Qué guapo, ¿eh? Decidme que no está chulísimo el traje Lo he hecho yo Por supuesto Ese, güey Bienvenida, Eka Como bien sabéis Yo soy Oedipus Con el 13, ¿eh? Con el 13, chavales Me ha dicho Javis Que os habéis enfrentado Hace relativamente poco Uy, sí Pobrecito ¿Crees que puedes vencerle? Si me permiso Debo vengarle ¡Prepárate! Oedipus, hermano Que yo también pudo ganar a Javis No pasa nada Ya sé que tú le ganas Pero yo también pudo No pasa nada Nos relajamos ¡Nos relajamos! ¡Chicos! Combate contra Oedipus Líder de gimnasio Me desafía Marowat Y Kriogonal Cuidado De Alola ¡Uf! ¡Uf! Vale, chicos Aquí hay un problema con ese Con ese Kriogonal Porque es muy defensivo físico ¿Vale? Y al otro ¡Uf! Vale Infortunio Y aquí es sorpresa Aquí ¡Uf! O le hago focus Igual un alarido No entra mal Es que como ese Marowat Que me pegue a Pablo Me puede matar Voy a hacerle focus Por si acaso No me fío de mí mismo Chicos No me fío de mí mismo Va Infortunio Mátalo Mátalo Vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Liofili! Cuidado Eso va a doler Eso duele No te creo Bueno Creo que es mejor Haber matado a Marowat Porque ese Liofili Me ha hecho daño Pero menos de lo que yo pensaba ¿Vale? Podría haberme matado Y por suerte No ha sido así ¡Cleidol! Tipo psíquico también Tierra Vale Te lo compro Ok Quitamos a Pablo Va a hacer Va a hacer Liofili Entonces entra muy bien Raciano Raciano entra muy bien Aquí Porque es siniestro También conté al psíquico De Cleidol Y podemos reventar Al Kiriogonal O un Alarido Alarido no entra mal Aquí Sé que Claydol puede ser Atacante físico ¿Vale? Pero me interesa Bajarle el ataque especial A ese Kiriogonal Porque creo que lo voy a Ignorar un poco Aunque soy tipo planta Ojo Liofiliación de Kiriogonal Por favor dime que ha sido otra vez Vale bien 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 parado Bien parado Muy bien parado chicos Al Alarido Y ese Kiriogonal Ya 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 no huele tan mal Ya no huele tan mal Antes tenía que haber hecho Alarido La verdad Pero bueno No nos vamos a quejar chicos No nos vamos a quejar Tierra viva Ok Vale bien bien Raciano Bien bien Así me gusta Counteando Pulso umbrío Y Alarido otra vez yo creo Esta es la play Liofiliación Vale aguántalo Ludicolo Aguántalo bien Ludicolo 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 con el pecho Ludicolo con el pechete Al aridito Vamos Claydol Que vas a morir Mira 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 como mueres Uy debajo Ah bueno claro Imbécil Que es lo que hace el puto ataque No No Que no vaya No 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 Eric Eric Me ha dado un micro infarto Osea La patata ahora mismo Acaba de petar Vale Criogonal muere Gracias Vale Algo me huele aquí A un doble cambio De locos Raciano sube el 41 Naesu Naesu Shouk Nivel 39 Ok ¿Quién más? Graplock Nivel 39 ¿Dónde está Sudina? ¿Dónde está Sudina? Rompemoldes de Shouk Le queda un Pokémon Sudina está detrás Vale Shouk tipo Uf tipo lucha tío Los dos tipos lucha Me revientan Vale Ghost entra seguro Cuidadito eh No sé cuál va a ser mi Dina Y supongo que Moya Doble cambio aquí eh Madre mía Habrá que ver Quién es el Dina En función de lo que me saque De lo que me saque Osea habrá que valorar Y habrá que usar poción casi seguro Menos mal que Ayer conseguimos dos hiper pociones chavales Vale Suponiendo que me vaya a hacer tipos lucha En teoría no debería tener problema aquí Con aguantar Sobre todo con Vale Punta a pie en Aissu Lo aguantas de locos Me baja la velocidad Pero me da igual ¿Y tú qué haces? Sumisión Ok Cuidado Eso puede pegar un poco más Buah 10 pesos chaval 11 Es increíble Ok Aquí hay aire afilado Brillo mágico eh ¿Qué es mejor? Yo creo que hay aire afilado Por el crítico ¿No? Aunque no lo sé Igual es mejor tirar Carantoña Y a tomar por culo Nah Aire afilado por el crítico Me la juego chavales Soy un jugador Y Carantoña Yo creo que el Soak Me da más miedo Vale Aire afilado Venga ese crítico Venga ese critiquito Vámonos ¿Ha habido crítico? Vale Graplock se lo comió Graplock se lo comió Y los dos Los dos Este es increíble Corpulencia Soak 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 Relájate Espero que ahora no falle Ser Carantoña eh Mofa Vale Ok Me parece bien Vale perfecto El Carantoña conecta Lo mata Lo mata Lo mato Ok Se viene Dina chicos Buf Se viene Dina ahora eh Puede que haya que hacer Dina ahora eh Moya sube el 42 Moya no está mal Moya no está mal Ok Indidi Macho Dinamax Pues cuidado eh Tipo psíquico normal Vale a ver a ver a ver a ver a ver Psíquico A ver Ojo eh Ojo Goga eh Goga entra muy bien aquí Pero no quiero quitar a Ghost Así que este turno va a ser Tal que así Va a ser Protek Para instalear un turno de Dina Y cambiamos a Moya Por Goga Vale Si hace algo de psíquico Que es lo más probable Puede que si se lo hace a Moya Lo Lo anulemos totalmente Y de paso intimidamos aquí Al Graplock Que Yo creo que pues No va a hacer nada ya Prácticamente Prácticamente Ok Ahí va la intimidación Chavales Indidi Con campo psíquico Dinamax El Protek Es Como nos ha venido el Protek Loco Como nos ha venido el Protek Porque ahora se viene Una toña Muy seria eh Que Indidi macho Es mucho Indidi macho Os lo aviso Tiene buen ataque especial Tiene una Tiene una cadera Tronco Se parece una tinaja eh Es increíble Y unas patorras ¿Quién ha visto Indidi Dinamax? Nadie tío Nadie Ghosts protegiendo Como un dios Como un maestro Como un crack Y Maxionda Soy un dios Soy un dios Soy un dios Vale La pregunta es aquí Supongo que brillo mágico ¿No? Porque brillo mágico Pega un poco más Si Vamos con brillo mágico Porque el Graplock muere Y Indidi le quitamos algo Y aquí Dinamax Maxi sombra Vamos para allá El primer O sea Pokémon que capturamos ayer Dinamax en el gimnasio Increíble Esto es espectacular Esto es espectacular La verdad Luego el siguiente turno Seguramente sea Protect Espero que no me mate A Ghost Ghost Confío en tu poderío Confío en tu sangre En tus fuerzas Y en tu todo Que eres un dios Coño Claro que sí Ghost Nos ha dado mucho Brillo mágico Ahí está Graplock debería morir Bien Y ahora es Uno contra uno Sin camiseta Indidi se lleva un golpe Crítico Indidi Indidi Confío en ti Indidi Indidi Maxi onda Vale aguántalo 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 No Ghost Es mucho Es mucho Indidi Está el campo psíquico Chicos ¡Pum! ¡Pum! ¡Claro que sí! Tenía que haber hecho A lo mejor Dinamax al otro Tenía que haber hecho A lo mejor Dinamax al otro Para aguantar Igual si aguantaba Podía meterle Un siniestro Con Vendetta Y un Max Einstein Para ser más rápido Ah He failiado aquí He failiado aquí He failiado aquí He sacrificado a Ghost Por desgracia A ver También es cierto Que estaba Era too hit Que yo Aunque hubiera aguantado Hubiéramos ganado Hubiéramos ganado Chicos ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Hemos perdido un Pokémon Por Retramongo Buen combate Gracias Oeddy Me he venido arriba En nuestro primer encuentro Tendremos que enfrentarnos Más veces Ambos sabemos Que esta no será La última vez Oye ¿Podríamos hacer alguna? ¡Hombre Oeddy! Por supuesto Crack ¿Qué me dices? Tranquilo Lo pensamos Lo organizamos Seguro que quedaría espectacular Ya ves Tengo entrega de la medalla Hombre Hombre Esa medallita Buah Chicos Hemos perdido Nuestra forma Galar ¡Ah! ¡Qué rabia! De verdad Me da mucha rabia Porque Ghost Me gustaba mucho Y de hecho Luxio Lo siento Luxio Eras tú Quien me lo dijo ¿No? Luxio Eh Joder Es el único que se viene a Twitch ¿Eh? Cuando hago directos ¿Eh? Cracks Mastodontes Fieras Me cago en Sampito Pato Ay Bueno Hemos ganado Por lo menos Me da desquite Bueno No está mal No está mal Me he equivocado Tío Tiene que haber hecho Dinamax a Al pájaro Había hecho Max Ice Stream Subíamos la velocidad De De Lo diré De Scrafty Scrafty metía Vendetta Y luego podíamos Hacer una protección Con este Volver a meter otro Vendetta Luego era pequeño No sé ¡Ah! Era mucho mejor Mucho mucho mejor Que rabia Tío Por no Por no pensarlo bien Bueno chicos Es lo que hay La vida es así La vida sigue Así que Vamos a dejarlo por aquí Mañana continuamos Mañana metemos A nuestro Poké En la caja de los muertos Y estrenaremos otro Poké Que espero que sea super pro Y nada más Espero que os haya gustado Dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Espada VGC Loki ¡Chao! ¡Chao!